Podías gozarla, ¿ah? ¡Uh! Muchas gracias Algo más del sol Algo más del sol ¿Cómo están 학 notably las demás? ¿Tienes que apretarlos, no hay problema? ¡Tienes que apretar la vega, tiene que mover la bega, colorito, como es el hueco que la clase ¡Tienes que apretar la vega, tiene que mover la속idad como esa nadal ¡Y un pasito tú, tu! ¡A-eh! ¡Y otro pasito tú! ¡A-eh! ¡Y un pasito tú! ¡A-eh! ¡Y otro pasito! ¡Y un pasito tú! ¡Ae! Y otro pasito a tu, ¡Ae! Y otro pasito a tu, ¡Ae! Y otro pasito a tu, ¡Ae! ¡Al bailador, papi son al bailador! ¡Al bailador, al bailador, mi son, suavecito, fundador! ¡Al bailador, papi son al bailador! ¡Al bailador, yo soy el mi rico son, con la esencia de Jesús! ¡Al bailador, papi son al bailador! ¡Para aquellos muchachos que no sabían, que chispotentos como Jesús! ¡Al bailador, papi son al bailador, suavecito, suavecito Jesús! ¡Al bailador, tomador, para este maestro Jesús! ¡Mi señor esposa, que esté escondida! ¡Para ti, Dios me lo bendiga! ¡Arriba, mi sobrino! ¡Ca! ¡Uh! ¡Para ti, Dios me lo bendiga! ¡Para ti, Dios me lo bendiga! ¡Para ti, Dios me lo bendiga! ¡Me fascina! ¡Si tienes una madre todavía, dale gracias al señor que te ama tanto! ¡Que no todo mortal cantar podría dicha tan grande! ¡Arriba! ¡Buena sobrina! ¡Buena sobrina! ¡Tu bailando y tu mamá durmiendo! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Alegría! ¡Que bonito! 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 ¡ ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro, por tu ciencias hermanos! ¡Alegría, maestro! ¡Alegría, maestro!